Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se...